Amigos de Pelota en Pelotas, la pregunta del día de hoy es ¿Puedes decirme dos equipos de la zona norte y de la zona sur? Zona norte, el pacífico, el... Híjole, no estoy muy apegado al... Los diablos, sultanes... Bueno, al diablos vengo porque son los de aquí de la capital, pero de otros estados no soy muy apegado. Pues de la norte están los sultanes, del sur, tigres, pericos, Oaxaca. Por supuesto, sultanes de Monterrey, diablos rojos del México y de la zona sur, leones de Yucatán y águila de Veracruz. Claro, de la zona norte, haraperos de Saltillo, sultanes de Monterrey, de la zona sur, leones de Yucatán y tigres de Quintana Roo. Muy bien. Este, los diablos y los sultanes, ahorita de la zona anón. Y de la sur, ¿cuál es el peor rival de los diablos? Tigres. Gracias. Sí, los de Campeche son los piratas y del norte son sultanes, los pericos, no sé de dónde son. Sur. Sur. Y los de Sinaloa, que son, no, los diablos, norte. Claro, mira, de la zona norte tenemos a Monterrey, sultanes que nos visita hoy, puede ser toros de Tijuana, de la zona sur, el rival, tigres de Quintana Roo y los leones de Yucatán. Muy bien, gracias. Ay, es que no sé. De la zona norte. Los diablos, los diablos rojos, ¿no? Ajá. Y, ay, los qué? Los sultanes. Los sultanes. Del sur, ¿sabes quién es el rival más grande de diablos? Ay, la verdad, los tigres, pericos. De la zona norte, Monterrey. ¿Monterrey? Y este... ¿Y diablos? No. ¿De la sur? Leones. ¿Leones? Y tigres. Y tigres. Perfecto, gracias.